Dos ciudadanos en aparente estado de ebriedad fueron intervenidos por serenos cuando estos livaban licor al interior de un auto a cercanías de la ciudad universitaria de la OneCV. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Al pedirles que puedan ingerir bebidas alcohólicas en otro lugar, los intervenidos reaccionaron con agresiones físicas y psicológicas, por lo que los hombres de Azul se comunicaron con efectivos de la Policía Nacional para que puedan realizar las diligencias en el marco de sus atribuciones y así prevenir accidentes en vista que se encontraban en aparente estado de ebriedad. Cuidado de la Policía Nacional, con el ciclo de Buenos Aires. han hecho un abuso de autoridad porque no se ha ingresado, porque está de pílico el abuso de autoridad la policía el abuso de autoridad el abuso de autoridad el abuso de autoridad me ha abogado me ha pagado la policía el abuso de autoridad que te lo vayan por favor se la arroba no, como todos como todos a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida si, 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 si he hecho es, es que es que es el abuso de autoridad de la policía Gracias.